El reino de tu amor 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 Con tres pasas y con tres pasas, habíamos aprendido en discos marianos. ¡Hitória con vosotros! ¡Somis de poeta! ¡No sabíamos! 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 Venga, va. ¿Cuándo es la próxima, Cristina? La próxima es la semana que viene en el barrio de Gracia de Barcelona, en La Solora. Vale. ¿Y el Saquisa cuánto tenemos? El Saquisa pronto, cuando diga el primo quiera. Vale, venga. El primo es el rey en mis faraones. Vale, venga. Te esperamos. Chao.